Oh, dulce tango que llores en tus soles Recuerdos tristes de penas y alegrías En mí despiertas las desilusiones Que ya me andaba, yo daba por perdidas Oh, viejo tango que llenas mi pasado De vocadoras y dulces sensaciones Que eran tus notas viviendo resplandones De dichas y placeres, de fútbol y de pasión Aquella noche de luna primorosa Cuando ella me decía, abierta y temblorosa Soy toda tuya, por siempre vida mía Solo en la lejanía tu canción Siento en mis labios el fuego de tus besos Tumblores y sus fríos, dulcísima el merece Bendito tanto te traes en tus sonidos La dicha de otro tiempo que pasó Mil campanillas repitan en mi alma Cuando desgrana su dulce melodía Y en lo profundo de mi ser dulce calda Notan las flores de la alegría No cesen música divina Embajadora de la alegría Embajadora de pasión Embajadora de pasión Hoy en lo tanto serás una reliquia Que guardaré dentro del corazón Mil campanillas repitan en mi alma Cuando desgrana su dulce melodía Y en lo profundo de mi ser dulce calda Y en lo profundo de mi ser dulce calda Notan las flores de la alegría No cesen música divina Embajadora de pasión Hoy en lo tanto serás una reliquia Que guardaré dentro del corazón ¡Gracias! ¡Gracias!